3 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 10 11 10 12 12 13 15 15 17 18 18 20 Puta madre, hice cualquier cosa ¿Habéis también el cenitario? Acá hay mucha gente Pero no necesito ayuda todavía Ok, sí, están acá Voy a agarrar esta escopeta Te comió 40 Ay, amigo, acá Muerto, la concha de tu tía La gorda ¿Cuánto lo usa? No lo quiero La verdad que Me lo paso por el orto Tenemos un dúo acá, me voy a sentar bien porque se viene Se viene la pigiada para este maestruli Corta la bocha ¿Qué onda? Estoy acá, ¿sí me viste? ¿Te gustó? Ok, me están haciendo gastar materiales como nunca Le voy a tirar una para que se tenga que mover Amigo, me tiró todo No, ya lo tiré a él No, ya lo traqué El Lo Estoy sacando vía de vuelta en el cubo de la derecha Tienen los dos Clayers, van a tirar seguramente Bajá, bajá por acá No, no, aún sigue aquí uno Murió, alto bot Mátalo, nadie lo mataste ya No, cayó, no sé dónde Me voy a curar Toma Lo está levantando, creo Cuarto Ok, correcto, wow, todo, nice Eso, tiralo O solo otro Ya está, ya está Tiene bala de M4, no tengo nada Toma Si, dispara Me está calculando el tiro de su vida, por favor Ey, amigo, ¿de dónde? Tengo lag, yo Bien, equipo, que puede rematarlo Lo encerré Tengo high ¿Qué piensas? Ey, hay otro más Pensé que eras tú Vente, 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 vente Tengo material Ok, estoy bien ahora, ¿ya? Muerto Tirado No, no tiran, creo No, no tiran, nada Bien, subiendo Estoy recanando al sniper Para entrarle Rompele por ahí, voy por el otro 155 Muerto Alto ¿Tengo otro más? No Ah, ok Tiene escopeta buena, ¿no? Ya, si, no hay por ahora Tres tiros de ese tan blanco El que marque ese Tres tiros de 41 El que marque Sobre ya Muerto, otro acá ¿Voy con él? Muerto Muerto Tengo uno aquí yo ¿Tiene escopeta? ¿Se dice que pede? No hay medicina Contrícula ¿Se dice? No hay medicina Mira va, mira Toma Ah, lo usa eso La breta Para, es que creo que sobraron Curación acá, ¿no? No, ok ¿Qué pasó? Nada, nada, hay gente aquí ¿En el de madera hay alguien? Sí, sí, hay gente, caemosle este Guardo ¿Puedo estar de buen momento? Te va, te va Ok Vamos a llegar a leer los que están aquí al lado Regreso, ah no, ahora está ¿En qué piso están? ¿Segundo? Sí Hay uno con fogata Aquí, ve, te lo marco Sí, le voy a ir a ese Yo le voy a ir al hoy Guardo uno aquí Más gente, por cierto Sí, dos más aquí Lo tengo acá adentro, eh Muerto Bueno Más gente Se fueron, se fueron con el coso Sí Vente, vente, vamos a verlo Están allá de los marcos Ah, no, aquí hay dos más Te espero de ese modo de la night Ya, vamos a verlo Bueno, por la derecha Aunque ya se fue, creo Sí, sí, se fueron Voy a esperar a que estén quietos Voy a decirlo yo ¿Vale? Buenas, agarras ahí Tengo high Ok Ok, ando mal Por eso Estoy muerto yo Ok Me ayudo Vienen más maíz Saben que estoy muerto yo ¿Tienes curación tú? Fogata Eh, sí, tengo Tienes que venir hacia mí, eh Voy Estoy gastando mucho más acá What the fuck Esta mierda ¿Cuántos matos tenés? 800 Aunque esta gente mató a gente Tengo 500 de piedra nomás Tírame la mitad del otro Toma Madera, la otra No, no tengo nada Ah, hay mal loot Ahí esta gente mató a gente Ok, vamos Ya, yo estoy curando Tengo otra hoguera yo Toma, te pongo otra Trato de buscar luz de abajo Muerto Ok ¿Uno solo? Ya ¿Pobo el que usó eso? Sí Ya No, ¿qué hago otro? Sí, seguro Son dos, creo Está aquí Buenísimo Ok Ahí hay gente ya ¿Verdad? A ver, voy a volver acá al loot este A ver si ¿Dónde era el loot? Ah, era nada Acá, ¿no? Sí Ahí está, perfecto Poco lo que hay A ver dónde marqué gente Pusemos lo del hielo Buah Pégale a la pared esa que tiene ventana Pégale Voy, voy Tiro No No, le requeteé ni tres más No, miro no Uhhh Ok Casi me lo como Jajaja Era imposible quitarla Qué horrible Son cinco me llevó esto Voy a darle a mi espudo Me lanzó ahora Me pegaron Venga acá, venga Van acá, van acá Que me cure la vida No, no, no Que me cure la vida ¿Cuántos tenés? ¿Dos? Cinco Ok Tírame tres Ya, va Esperá que te cure la vida Ahora Con uno Ya está, ya está Ok, ok No pasa nada Vamos a rushearle Toma Toma, toma, toma Tengo seis Launchpad Ah, tirá la mitad Tirá la mitad Agarrate más material Listo Desvine No la destruyeron Muerto Muerto Amigo Dos sorbetes de sobra Acá Todo, eh Man Un rest of us de sobra Amigo Acá Ok, ok Vente, va aquí Creo que son dos equipos Muerto Uno ahí Márcalo Que pueda El otro Todo esto de él Cuidado Sal Muerto Quedan dos Nomás Sí Están al lado Abajo o arriba Eh Ese Sí Está peleando high Creo que son separados Me fui ahí Nosos Nosotros Nos sobran esta Son separados Man Está ahí Fulgurseado Ok A ver Todo uno no Son juntos No entiendo que estaban peleando Son juntos ¿Sí? Sí Ok Pero yo lo mate ya El otro estaba acá No sé dónde se metió el guachín este Uy, ¿qué pasó? Tiene todo Tengo high La cagó No, 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 no Tresenta Se quedó arriba el árbol Listo, listo Se quedó arriba el árbol, es medio bobo Van acá que lo voy a ayudar Lo mato 12 kills tengo, vos Yo di Y me sobraron dos riffs to go Dejamos uno ahí tirado todo Nah, esto es pura joda Ahí está, yo di eso Muchas gracias Y ya está